Buenas tardes a todos los suscriptores del canal he estado ausente por problemas de salud lo cual no había podido hacer nuevos videos en el próximo video que les voy a hacer se trata de un problemita que desde hace días he estado presentando con la moto y es que me ha estado saliendo aire si efectivamente tiene una fuga si podemos observar la abertura que tiene acá entre la baqueta y el torque siempre es grandecita le había echado un poquito de silicona como para desvararme desafortunadamente no me sirvió porque se da esto desafortunadamente esta moto cuando yo la adquirí la persona que la tenía le jodió mucho las roscas poco a poco pues le habían estado organizando tocaría mandar hacer estas dos roscas rosca de licoy e igualmente la que observamos allá atrás es en la de la tapa válvula organizarle esa rosca porque también es la avería como podemos observar acá el torque mire la abertura que tiene que pasa al tener esa abertura la compresión que genera o la succión que genera nuestro cilindro no va a ser suficiente y el cual va a perder mucha fuerza en estos momentos siento que la moto pierde fuerza y anteriormente antes de que se dañara estaba sacando entre alrededor de 115 y 100 100 kilómetros 110 y 115 kilómetros con esta fuga que tengo en estos momentos con esta fuga que tengo en estos momentos me ha dado Lidia sacarle los 100 lo otro es de que tuve que llevar la lata no mecánica y no me pasó por gases los gases eran demasiado altos entonces entonces es por esto por esta entrada de aire lo que pasa es de que entra demasiado aire más y la moto no no quema muy bien los gases que digamos entonces en el próximo video que les estaré haciendo ya en el transcurso de la semana les mostraré la solución de esto bueno amigos bueno amigos eso era mas que todo y a decirles que nuevamente hemos vuelto al canal gracias a dios con un poco mejor de salud feliz tarde para todos sí